¡Uah! Un salpazo de agua. Con tres hidroaviones cubríamos todas las necesidades fuegísticas, sí, de la isla. Pero bueno, como ustedes le van a votar. Si tú le votas a Siuca, le estás votando a Galición Canaria. Bueno, al PSOE, ¿no? Si tú le votas, porque me parece que el PSOE no ha hecho pacto, ¿verdad, Kevin? No sé si... Pero no creo que el PSOE haya hecho pacto, ¿no? Pero bueno, tú le votas a Juan Martel y le estás votando a Galición Canaria. Tú le votas a Coalición Canaria, ¿y a quién le vota? A Coalición Canaria. Hagan las cosas con cabeza, hagan las cosas con cabeza. Si te llaman por teléfono para que envíes el voto por correo, si te llaman de Mogán, tengan cuidadito en Mogán porque están comprando votos, están haciendo yanchullos con los votos, empieza otra vez la... No la Transvulcania, no, la merienda de negro. Pero bueno, negro es un color, simplemente, no es por... La merienda, ¿no? O sea, hay alguien que quiere partir el bacalao bien partido, entonces, claro. Pero son ustedes, ustedes, ya pueblo de Taita tenemos, Dios. Fuerte pueblo de Sanaca, fuerte pueblo de Simplones. ¿Saben por qué suceden todas estas cosas? Y menos mal que los medios de comunicación, pues descubren todo esto, ¿no? Y se filtran informaciones y tal, ¿no? Como esta de la alcaldesa de... Ya, ya en su momento... Pero bueno, si ustedes siguen siendo unos Sanacas como... Más lo íbamos a llevar en estas elecciones, porque estas elecciones que vienen ahora son las más importantes. ¿Saben por qué? Porque los vamos a tener cuatro años ahí y ¿sabes qué va a pasar? Que la diarrea, la diarrea no la van a tener los políticos, porque ellos llegan allí y... ¡Bah! Si, ya yo, ¡buah! Esos brazos que tengo, tío. ¡Bah! ¡Bah! Los políticos llegan al trono y dicen, ya yo, yo, ahora ya quiero a mí que... ¡Bah! ¡Bah! La diarrea la van a tener ustedes, ¿eh? La de... Todos... Cuatro años van a tener diarrea todos ustedes. Entonces, claro, no voy a ganar papá higiénico, coño. Y voy a tener que estar yo llamando a empresarios, como hacen algunos políticos. ¡Bah! ¡Bah! Mándale... Mándale un... Como, por ejemplo... Carmelo... ¿Cómo se llama este de ahí bajo, de vecindario, no? Que le manda gofio a nuestros amigos ahí, los del Sáhara, ¿no? ¿Carmelo Jiménez? ¿Carmelo? Carmelo Ramírez, ¿no? Le manda un montón. Kilos y toneladas y toneladas de gofio, ¿no? Entonces, coño, vamos a llenar containers de papel higiénico, también. Para las cagaleras de todos ustedes. Oye, mándame un container de... De esto de... Mándame un container que sean especiales para el pueblo de Telde. Ya. Miren, esta semana, el miércoles... El miércoles, este miércoles que viene. Ahora, ¿qué sería el día 13, 14? El día 15, Kevin. El miércoles 15 va a haber aquí un encuentro, un debate, aquí en Canal 4, donde van a estar, miren ustedes, van a estar Juan Francisco Artiles de Mas Portelde, Alejandro Ramos del Partido Socialista, Juan Antonio Peña de Sciuca, y Sonsoles Martín del Partido Popular. También está invitada la alcaldesa Carmen Hernández, pero parece ser que no puede venir. No puede venir. No puede venir. Es un debate a cuatro, pero era cinco. Pero como no puede venir, Carmen Hernández no puede venir, pues recuerden, el miércoles, a las nueve de la noche, un gran debate entre los cuatro políticos ahí de fuerza, ¿no? Mas Portelde, Juan Francisco Artiles, Alejandro Ramos del PSOE, Juan Antonio Peña de Sciuca, y Sonsoles Martín del Partido Popular. Carmen Hernández de Nueva Canadá, no puede venir. Kevin, colgamos el teléfono, porque a partir de ahora, a partir de ahora, vamos a ver qué nombre le ponemos a la operación, a la operación policial en Valsequillo. Si nos llaman los vecinos de Valsequillo, pero no para pedirme papel higiénico, sino para que nos digan, coño, ¿qué nombre le pondrían a la operación policial que se está sucediendo en Valsequillo? Que está en secreto de sumario, ¿no? No te voy a explicar otra vez lo que es en secreto de sumario. En secreto de sumario es... Shh, calla. Shh, calla. Ahora que... Sí, ahora saldrán las piezas separadas, ¿no? No, porque una pieza separada, porque hay una factura que... Hay dos facturas que... Los coches particulares que tenían dinero... Bueno, parece ser, ¿no? Nosotros decimos aquí, supuestamente, ¿no? Pero bueno, ya... Si ustedes quieren echarle gasoil... O gasolina al coche, que tu coche también y el mío también es particular, coño, pues después de que se descubra la causa, que se abra la causa esta y tal, pues tocan ahí, hacen así. Tocan en la puerta del Ayuntamiento de Valsequillo. Oye, ¿todavía siguen echando gasolina a los coches particulares? No sé. Tenemos llamada. Hola, buenas noches. Víctor García. Hola, Víctor. Un saludo especial muy grande. ¿Cómo estás? Bien, vale, bien. Aquí vuelvo llamando, que tenía tiempo que no lo hacía, había para ver tu programa. Bueno, me complace que tú y Kevin estén bien. Este... Bueno, que para adelante. Este... Y como siempre, bueno, Juan, en principio una reflexión y siempre con un toque de humor al final. Muy bien. La reflexión, Juan, es la siguiente. Fíjate que yo ya voy para dos años acá, ¿ok? Y como he dicho en varias ocasiones, agradezco infinitamente de haberme podido venir acá, rehacer mi vida, vivir en un sitio tranquilo, ¿ok? Un sitio con, de verdad, con una serie de condiciones bien buenas para vivir tranquilo, pues, ¿no? Aquí es Canarias, pues, ¿no? Y en mi caso particular aquí en esta isla de Gran Canaria. Muy bien. Pero hay algo que, de verdad, que no... Sigo viendo de estos dos años y de verdad que hago, quiero hacer un llamado. Porque es que, no sé, Juan, por qué la gente piensa que las jardineras, o sea, los sitios estos donde están plantados árboles en las vías públicas, yo no entiendo por qué la gente piensa que las jardineras son ceniceros, ¿vale? O sea, yo, yo, ¿sabes? Las colillas de los cigarrillos no son abono, viejo. ¿Entiendes? Y eso da tan mal aspecto, da tan mal que decir. O sea, yo veo, yo veo que... Y lo hablo por, no solamente por mi zona donde vivo, o sea, a donde quiera que yo voy. Mira que la gente del ayuntamiento de Las Palmas, la gente que recoge basura, mira, se esmera, y hace bien un trabajo, y tenemos un entorno, un entorno citadino bien limpio, pero esto de la gente que echa colillas, de verdad que... Yo no, como dicen ustedes, yo no he trincado al primero, pero en lo que lo haga, ¿ok? En lo que lo haga, le voy a hacer saber que no tiene que hacerlo porque de verdad es muy desagradable, y de verdad, hay que tomar conciencia de que la limpieza no solamente depende del personal de limpieza de las autoridades, sino la limpieza empieza por uno mismo, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, Víctor. Esa es una. Y, fíjate, y la cuestión cómica con la que quiero terminar es, mira, Juan, yo tengo la impresión de, con toda tu buena intención esto de proveer de papel higiénico para aquellas personas que van a padecer virus estomacales, ¿ok? Yo creo que tú vas a necesitar el replicador de Viajes a las Estrellas para replicar ese rollo de papel toalete que tienes ahí de ocho y convertirlo en ocho millones de rollos de papel toalete. Porque, fíjate, una cosa de lo que te voy a decir, si las encuestas, ¿ok? y, ojo, abro con un gran condicional, sí, si las encuestas, como dicen por allí, terminan teniendo razón y los partidos nacionalistas de aquí, de Canarias, llámese Coalición Canaria, llámese Nueva Canaria, terminan siendo desplazados de sus actuales puestos de poder que han detentado durante tantos años, Juan, yo creo que de verdad vas a tener, vas a tener una enorme necesidad, ¿ok? De papel higiénico. De papel higiénico, sí, señor. De verdad que sí, porque, porque, de nuevo, o sea, tienen tantos años en el poder y en el Coroto, quítate tú para ponerme yo y si eso, y si eso llegase a cambiar, viejo, ok, fíjate, acordándome del padre Báez, entonces, los pinos que están sembrados en la cumbre van a tener muy buena utilidad porque con los pinos hacen pulpa de papel y hacen bastante rollos de papel toalés. Muy bien, Víctor, gracias por la llamada. A ti, gracias a usted. Venga, buen fin de semana. Qué bueno. ¿Lo escucharon, Víctor? Qué bueno. Digamos ese resumen que hace y habría que preparar muchísimo papel higiénico. Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Cómo andas con el partido Terol con cabeza? Muy bien, Terol con cabeza. ¿Cómo andamos, Juan? Cuéntanos. Ya pegamos anoche, a las dos de la noche pegando carteles y llegué a mi casa a las siete de la mañana y me levanté otra vez a las nueve y terminé ahora de pegar carteles. Que no se quede ni un rincón del pueblo de Terol con Terol con cabeza. Qué bueno. me está apoyando toda la juventud, me está apoyando al pueblo y si el pueblo me apoya tendrán mi apoyo. Juan, hay mucha hay mucha hay mucha cagalera también en Terol. Sí, sí, ya me estoy dando cuenta que los ya están un poco mosqueados porque saben que la gente me van a votar y me sacaron una canción muy bonita Terol con cabeza arriba Terol me la sacó un muchacho de 19 años de Barsequillo que me está apoyando del principio que se cae el partido Terol con cabeza y le diré al pueblo de Terol que si gano las elecciones que trabajaré honradamente para que este partido crezca en toda España entera porque estos políticos que están haciendo ahora están comprando los votos los votos no se compran los votos se ganan trabajando día a día como lo hago yo porque yo tengo para que me peguen los carteles pero lo hago yo para que me vea la gente como trabajo porque a tarde hay que servir al pueblo no servirse del pueblo eso es lo que voy a hacer Don Juan que bueno voy a trabajar si el pueblo confía a mí el día 26 eso le doy mi palabra de honor porque voy a trabajar día a día ellos se tienen que acordar de que hace un par de años que cogí 26.336 firmas para conseguir que la fuente de los chorros se abriera porque se estaban llevando el agua para adentro para ellos el negocio y lo conseguí lo Juan bien dando día a día el agua del pueblo sí señor y que el pueblo se entere que voy a trabajar para quitar el mamaneo que hay en esta fuente que solo lo que quieren es el poder y seguir riendo del pueblo del terror y conmigo no lo van a conseguir si el pueblo me apoya muy bien esto es lo que voy a hacer don Juan muy bien muchísimo nos alegramos mucho de verdad y mañana me levanto otra vez a las 8 de la mañana y pegaré hasta las 9 de la noche y no llego a mi casa para seguir trabajando y haciendo las cosas con cabeza para este pueblo ya llegó terror con cabeza para defender los intereses de este pueblo muy bien eso es lo que voy a hacer muy bien nos alegramos mucho Juan de verdad gracias por la llamada sígueme apoyándome muy bien muchísimas gracias a ti ahí y dile al pueblo que sí se puede con cabeza sí se puede con cabeza tengo que decirle que con cabeza sí se puede hacer la cosa sí señor como van están derrumbados porque no vienen sino a llenarse los bolsillos y eso no es así hay que servir como dije antes don Juan muy bien y buenas noches buenas tardes buenas noches buen fin de semana gracias por lo que nos cuenta con cabeza con cabeza hagan las cosas con cabeza vayan a votar con cabeza tengan cuidado con los votos 928682342 y 928682928 tenemos llamada hola buenas noches buenas noches buenas noches mira nos da los papeles por ahí para el chorro si alguno tiene chorro mira esto es el básico Juan esto fue el que se descubrió verdad se descubrió algo de coche esto es lo que se descubrió pero son todos son todos partidos de que quieren ser solos todos viven de esa manera todos viven de esa manera si el pueblo no se da cuenta a quien le va a votar a quien no le va a votar está equivocado hasta el mismo diablo le votaría yo antes de votar a esta gente tiene las carreteras están abandonadas tiene todo y uno de baches protegen la hierba de los animales la hierba de los animales está protegida la hierba que se comía que le daban antes está protegida está persiguiendo a este mundo persiguiendo a un patrón persiguiendo a otro que a quien le vamos a votar a quien le vamos a votar si son enemigos del pueblo son enemigos del pueblo a quien le vamos a votar al matador de cabras a nueva canaria que se muerde para caerse al hombre ya está bien que la gente escoja con el nuevo a ver que se equivocan mala suerte porque seguimos votando a estos viejos ¿pa' qué? ¿pa' qué? para que sigan maltratando a la humanidad para que sigan maltratando al pueblo que el dinero que le lleve que no le pongan a salida que no hagan ni mienda ¿cuántas miendas ha hecho esta gente? 7 o 8 años hay y ahora van a votar 4 años más para estar viviendo como reyes ¿sí? mientras un pueblo no gana que comer se me amane a los otros que la gente sigue como dice este hombre que vote con cabeza vamos a ver si le votan a este hombre y este hombre trabaja de otra manera porque los otros la gente no le va a reducir que no sirve que no es mala suerte se equivocó pero uno lo está votando uno y otro tiene que no estar ahí que agobio 4 años hay abandonado al pueblo y abandonado a todos los pueblos ni por pueblo ser cerca ni con cerrar ni nadie la voz en Balsequillo volvió a aparecer la cara que parecían las caras de Belme pero apareció otra vez la cara de Soria el ex ministro Soria José Manuel Soria pero mira las caras de Belme mira pero el pueblo no tiene vergüenza es que no tiene vergüenza es que estos políticos no tienen vergüenza ninguna Román Rodríguez que vean todos salientes el matador de carro todos salientes los cuatro le querían casarse cuatro millones en riesgo con la necesidad de necesidad que tiene el pueblo de sanidad de vivienda que no se ha hecho una vivienda en los cien cuantos años mira tiene una finca chanta fera el gobierno tiene una finca chanta fera una finca una gran finca tiene una casa de los campos ya le ha abandonado tiene dos chajeros abandonados tienen tierras de sorbas y viviendas pero no las hace si nos vienen ahí a pasar los días a comer de pie a costilla del pueblo quitándole la sangre al pueblo está quitándole la sangre el pueblo tiene que volver otra vez a lo que era y el pueblo tiene que volver otra vez a lo que era nunca en la vida nunca en los 40 años de Franco no se metió nunca con un pastor ni con un culturio ni con nadie todas las 10 millones en los barrancos estaban limpios vete al barranco a las de Leguina hoy eso está todo instruido los barrancos está todo instruido si no hay agua como la que había antes se incluyen todas las palmas esta gente esta gente está destruyendo destruyendo nuestro sitio el agua estamos destruyendo la isla gracias por la llamada Ramón un abrazo buen fin de semana 928682342 y 928682928 a ver si nos llama algún político coño que esté exento de y que no sé que esté pasando algún apuro económico no porque no tenemos para ayudarle pero si tenemos papel higiénico tenemos llamada hola buenas noches buenas noches Juan Miguel Figueroa del barrio San José buenas noches don Miguel Figueroa saludos cordiales cuéntanos igualmente vamos a ver veo que hace una buena publicidad para el papel higiénico ya que hay algunos que se están cagando pero me están sorprendiendo porque como esto es un programa de humor como estás poniendo la guindilla que incluso gente que no llevan sino dos años creo que fue anteriormente con todo mi respeto hacia su opinión una persona que lleva aquí dos años con esa potestad y conocimiento que habla de los partidos nacionalistas creo que nombró a coalición canaria y nueva canaria es decir mirar más la prensa porque hay otros partidos también que sean nuevos o no sean nuevos por ejemplo unidos por gran canaria SIUCA muchos partidos que representan lo que es el sentimiento canario luego cada uno tira para su zarca pero bueno al fin y al cabo los que votan a esos partidos son ciudadanos de gran canaria en este caso pues estamos hablando de gran canaria o del arquipiélago canario pero habló con una sabiduría como si los ceniceros fueran esos tolos jardines cierto es que hay mucha gente que son natas pero no sé de dónde vienen pero sí que habla con un criterio y una potestad donde le hemos dado potestad y recuerdo que vienen muchos aquí porque canaria es tan hospitalaria a través de las normativas vigentes que tiene el estado español que cuando vienen aquí le aseguramos la enseñanza le aseguramos la sanidad le aseguramos un techo y le damos alimentación incluso a lo mejor hasta lo ayudamos económicamente para que pueda circular pero que se pronuncie en cómo es el sistema de los que realmente cotizamos trabajamos para mantener este país España y en este caso nuestro artipialo bueno pues reservarse un poquito el protagonismo lo puede poder escoger de dónde vino y con todo mi respeto y como ciudadano nosotros somos hospitalarios porque también fuimos emigrantes y nos trataron muy bien está referente a lo otro oiga que mi ideología sea de un sitio no quiere decir que se la pueda imponer a nadie ciudadano en este caso canario podemos elegir la formación las nuevas propuestas y estamos en la potestad de votar aquellos que nosotros que amo pero que nos quieran imponer a través de decirnos esto lo otro mire no confundamos a los ciudadanos que los ciudadanos hablen en diálogo entre sus vecinos y saquen sus conclusiones a través de su trayectoria de esos políticos que por un motivo o por otro se están pronunciando pero ya están bien de enturbiar que si Pepito Juanito o Antónico eh tiremos mucha mierda ya sabemos de dónde coge a uno de dónde eh escasea otro y ahora pero señores por favor eh respeto a la sociedad canaria que somos hospitalaria y por favor cuando no tienen capacidad ni potestad para opinar de los solidarios que seamos no nos metan más mierdita que nosotros ya recogemos bastante y ayudamos bastante hasta luego gracias Miguel Figueroa como que no un abrazo buen fin de semana gracias por la llamada y por eso que nos cuenta 928682342 y 9282928 tenemos otra llamada hola buenas noches hola buenas noches señor Santana gracias por la compañía buenas noches cuéntenos y yo le cuento que el presidente del cabildo dice que la movilidad sostenible y por el futuro pues que se vaya que ya eres el pasado que se vaya que tiene 75 años ya es para estar en su casa como estoy yo que deje paso a la juventud casi no hay puesto de trabajo en esta isla tienen todas las palmas levantadas con un obrero en cada obra que no la van a acabar más nunca porque esto es más largo que el tren siberiano otra cosa en la calle alvareda la otra noche rompieron la puerta de un solar que estaba hallada una puerta metálica la rompieron para estar los que están en la calle toda la noche entrando bultos sacando y trasteando hasta que un día se pegue fuego eso ahí llamo a a emergencias me dicen que llama la policía llamo a la policía me dicen que ellos no pueden venir porque no tienen coche porque estaban todos para la cárcel porque había un problema con la cosa habían comido los presos y demás y que no había ni un coche en todas las palmas para venir a esta emergencia porque empiezan a meter cosas y a sacar tres personas tres hombres para allá y para acá para allá y para acá toda la noche haciendo ruido metiendo cosas en ese solar que rompieron la verja metálica que no es de ellos no tienen por qué romperla y yo me tengo que sentir en mi casa segura porque si yo estoy frente si tengo que salir o lo que sea ya no salgo con tranquilidad eso no se puede hacer ellos tienen que vigilar los solares que están vallados y cerrados que pagan por tener ese solar ahí sino que lo fabriquen y hagan casas para todos los que no tienen incluida yo pero es que esto es imposible de aguantarse ya usted no ve un guardia en toda la calle después está el José Eduardo este de movilidad que le gusta mucho salir en la tele y en la prensa enseguida se pone delante que se ponga detrás que han hecho los carriles de bicicletas y las tienen todas por las aceras que me van a matar eso no lo ve nadie tampoco está esta calle Alvareda que es un desastre hasta llegar al parque el agua en posada llena de orines horroroso todo eso no lo ve nadie la ciudad sucia no lo siguiente y no hay un guardia y me llamo a la policía y sabe que me dicen señora sí, sí presente una queja y dígale que por favor que pongan más efectivos que somos muy pocos y no damos abasto y no se les cae el cuajo que han estado cuatro años sin hacer nada para qué está la alcaldía de Las Palmas que le van a ayudar a los discapacitados a mí que me ayuden que tengo una discapacidad visual bastante grande que tengo que ir por las aceras sorteando las bicicletas sorteando los patinetes y eso nada eso no lo ve ninguno ahora van a entrar otros los que entren nuevos van a hacer lo mismo porque van a estar otros cuatro años sin hacer nada y tres días antes de las elecciones vuelven otra vez a ponerse en la palestra que se vayan toda la gente mayor como yo y que dejen entrar a la juventud que hay un montón de juventud preparada en Las Palmas no dejen entrar a la juventud quieren seguir ellos con el mamaneo el Román que quieren seguir también que todos quieren seguir para su casa si no les importa que no les voten señora gracias por todo señora bebo agua no 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 bebo ni agua porque se me va a dar tiempo bebo agua gracias por la llamada gracias que bueno sin batería eso es lo que me gusta a mí compartir dime Kevin bien que bueno esa batería de información que tiene esta mujer la calle el pared por arriba por abajo por acá por allá la policía que bueno esa es la parte buena intentar de que de que nos hagan llegar pues toda esa comunicación que necesitamos saber de verdad son ustedes formidables por elegir este programa miren recuerden que el próximo miércoles día 15 esta semana no sabemos si nos va a coger la ola de calor o no no sabemos todavía si va a ser efectiva la ola de calor o no pues un pelete impresionante una nube así una nube así pero claro son las las copas dame otro plano Kevin son las las capas atmosféricas no sé ay no se habla yo el idioma este son las las capas atmosféricas que se presentan en intervalos nubosos sería bueno presentando el tiempo ¿no? va el tiempo que hace que no presento nada gracias miren cambiamos de plano miren 928682342 y 928682928 el próximo miércoles día 15 como les digo ese gran debate ¿no? Carmen Hernández no va a venir que ya no sabemos por qué ¿no? que estaba también invitada pero bueno Juan Francisco Artiles de 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 Alejandro Ramos del Partido Socialista Juan Antonio Peña de CIUCA y Sonsoles Martín del Partido Popular ese gran debate a 4 el miércoles día 15 a las 9 de la noche no se lo pierdan aquí en Canal 4 tenemos llamada hola buenas noches buenas noches buenas noches cuéntanos buenas noches soy un chico aquí de Las Palmas de Gran Canaria cuéntanos desde Las Palmas de Gran Canaria que está pasando por ahí no que me gusta mucho el programa suyo para ir espabilando algunos que nos quieren trabajar cuéntanos que pasa estoy viendo ahora mismo aquí por la tele usted es un buen amigo es de los puntales mío muy bien gracias o venga hasta otro día venga muy bien gracias por la llamada gracias por estar ahí al pie de la noticia al pie del cañón al pie de Canal 4 yo les invito a que no se pierdan el próximo miércoles ese gran debate que va a haber y todas las entrevistas porque a partir de ahora saben ustedes que empieza la campaña empieza la buena campaña y sería bueno que ustedes escucharan a los líderes de ustedes digamos que esa simpatía esa simpatía bueno pero tú ya que sepas que si le votas tengo el papel aquí que si le votas a Juan Martel le votas a Coalición Canaria si le votas si votas a Juan Martel votas a Coalición Canaria y si a ver si nos llama Paco Valido por el centro canario no sé un montón de cosas y a ver si también le va a votar a Coalición Canaria pues están todos hay una sí no te acuerdas la palabra una revambaramba hay una revambaramba política que están todos unidos ahí está para votar a Coalición Canaria y tú otra vez lo mismo otra vez a clavijo y si a mí se me rompe el coche o se me rompe el hidroavión viene clavijo a arreglármelo no no va a venir ¿saben por qué? porque ya es hora ya de ir quitando cositas de en medio y cuantas caritas ya yo Román Rodríguez otra vez a ver si nos llama Román Rodríguez lo que queda de tiempo o bueno o José Manuel Soria a ver si nos llama Domingo Cabrera del Partido Popular de Barcequillo coño a ver Domingo Cabrera si está por ahí oye Domingo a ver si yo quiero pero bueno tampoco el papel tiene una gana el papel se mueve solo tiene una gana y ya limpia los culillos por ahí las cagaleras está moviendo solo pero mira a ver Kevin haz una llamada de teléfono bueno atendemos primero la llamada hola buenas noches buenas noches buenas noches cuéntanos mire llamo de aquí de Las Palmas de Gran Canaria ¿y qué está pasando en Las Palmas? en Las Palmas pasa de todo por decirle de todo yo tengo 72 años y en la edad que tengo he visto esta Gran Canaria como nunca a ver cuéntanos ¿cómo? que nos cuente todas las calles todas las calles sucias dándolos usted va por la calle no dándolos tiene que mirar la cara para otro sitio porque es de orines las cubas han desaparecido desde que entró este tres partitos no sé cómo demonios le llaman porque yo ni los conozco ni conozco al alcalde únicamente que sale de televisión y a Inmaculada Medina la de la de jardines ¿no? sí pues están los jardines mire destrozados en Siete Palmas pueden ir cuando quieran los jardines que da hasta penita eso no han visto agua nunca yo y Mesa y López eso da hasta vergüenza y ha sido denunciado por un oído le entra y por otro le sale y después se ponen a hablar por la radio que se cree que nosotros somos que somos los mismos tontos de ayer o que nacimos de ayer o que nos quieren hacer tontos yo es que no esto es que no yo Dios mío que el Señor nos venga y nos coja confesados porque yo no sé lo que nos vacilan al revés y al derecho mire en la luz en las calles de que entraron Mesa y López cuando entró este partito hasta oscuridad por las calles están arreglando las calles las basuras montonadas los escombros que van y desarmando calle y calle escuche una cosa Cristiana le van a poner un carril bici usted no se va a comprar una bici para ir por el carril bici mire otra cosa señor y déjeme desahogarme porque me pongo mala mire fuimos el otro día a Las Palmas que yo vivo aquí en la misma capital tuvimos que dar vuelta y venirnos para casa porque unos eran para aparcar los coches de las policías otros quitaron los dos carriles para la bicicleta esos rojos tan asquerosos que ha dejado la ciudad que es una penita que yo iba antes a la península y decía en mi en mi canaria se puede comer en el suelo y ahora digo que es la mayor basura después que entraron esta gente señora tenemos que terminar con el programa gracias por la llamada gracias por la llamada gracias por desahogar un poquito vale venga muy bien gracias a usted por contarnos eso que nos cuenta pues gracias gracias venga buen fin de semana Kevin tenemos más llamadas venga la última llamada ya puedes quitar el número de teléfono tenemos una última llamada hola buenas noches hola ajul ajul alberto ¿cómo estamos? pues muy bien aquí en estas alturas a mil metros de altitud en esta isla redonda de gran canaria ¿y ya llegó la ola de calor? están pensando está por ahí por ahí cerca ya la obesidad ya la ya la podemos oler pero escuchen una cosa arriba en San Mateo no hay cagalera ¿no alberto? sí sí bueno que hay también hace falta un poquito un poco de dijerne ahora en estos días Juan yo digo la jodía la jodía o neomanía coño que tienen los políticos coño ¿eh? cuéntalo cuéntalo Juan el tema el tema es que hay una amnistía y se condona todo ¿tú no crees eso? y se acaba todo todo el dilema y los hijos ¿tú sabes que los hijos y la leche y la sombra de bellera mata cualquiera oye Alberto no me ha llamado nadie para darme un nombre el nombre de la operación ¿qué nombre le pondrías tú a la operación de Valsequillo a la operación policial? Operación Papel Blanco Papel compadre si concha le pondríamos poner o la raya blanca la raya canela ¿no? como la aquí el chiste de monaga ¿no? ¿sí? la raya canela tú sí la raya canela la raya canela la raya canela digamos que es lo mismo que el carril Bici en Las Palmas ¿no? sí más o menos así por ahí viene siendo algo parecido con un paralelismo muy similar muy bien nada Juan que nada venga muy bien Alberto tenemos que despedir el programa ajúl te felicito por esa exposición y regalar tus experiencias tu conocimiento a los niños y a otras personas 400 niños Alberto eso eso es lo que lo que lo que debería haber surgido hace muchos años sí señor pero nunca es tarde Juan ajúl Alberto gracias por la llamada tenemos que terminar ajúl ajúl buen fin de semana y a todos ustedes también pero miren esto es un programa de humor sepan ustedes que el lunes el día 13 pues va a haber un encuentro delante de las puertas del hospital materno infantil donde la asociación de niños con cáncer pequeño valiente pues van a estar allí haciendo a leer un manifiesto y van a ver alguna que otra actividad a partir de las 12 del mediodía en en el hospital materno infantil de las palmas que bonito ¿no? y recuerden que después para el sábado 18 pues tienen ustedes ahí ese encuentro también de esa pasarela que van a hacer las mujeres con cáncer de mama donde deberíamos donde deberíamos estar todos ¿no? pues viéndolas pasar ahí esas mujeres valientes con coraje con esa enfermedad que de alguna manera pues la soportan y la siguen llevando pues y pueden ustedes contribuir con 10 euros que es un donativo que están pidiendo para seguir con la causa gracias de verdad son ustedes formidables esto es un programa de televisión un programa de humor no tiene nada que ver con pero bueno yo ya ya coño ¿qué vi? me está entrando un apretón hoy en serio hoy no he hecho una mea illa más 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 ¡Ala! ¡Ala! ¡Ala!